¡Ay, muchachas! Les cuento que el doctor Armando me dio de regalo una cita para comerme todas las paletas del mundo. ¿Y saben qué? Yo estoy emocionadísima porque son las de frutiqui mis favoritas. Así que acompáñenme porque hoy salgo hincha de comer tanta paleta. ¡Buenas! ¡Ay, tan divina, tan divina! Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias tan bella. Mire, yo vengo lista. Yo no como desde ayer porque me dijeron que me iba a comer todas las paletas del mundo, ¿cierto? ¡Ay! Oye, pero mira, a mí el doctor Armando me envió un correo y me dijo que tú venías expresamente a trabajar. ¡Ay, no! Pero yo pensé que venía a comer, ¿no? ¡Ay, no! Lo siento mucho. ¿Qué te parece si después de que hagamos las paletas, las comemos? Me parece la idea, pero ¿me va a enseñar a hacerlas? ¡Claro que sí! ¡Ven, vamos! ¡Ay, qué divina! Acompáñenme, vamos. ¡Venga! Bueno, Betty, lo primero son las botas y la gabacha. Esos son tus implementos de trabajo. Bueno, una de las cosas, tienes que ir al cuarto frío por la fruta. ¿Qué te parece? Más frío que mi corazón. ¡Ay, eso sí! Está bien, allá voy, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Maracuyán, limón, piña coco, tamarindo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío hacia acá! ¡Fresa por allá! ¡Qué delicia! ¡Ah! ¡Ay, miren lo que encontré! ¡Ay, qué cosa más deliciosa! Con tanto frío me siento en el corazón del doctor Armando. ¡Betty! ¡Betty! Niña, apúrate. Tenemos que terminar esta producción hoy. ¡Ay, qué fue lo que me pidió! Fresa, mango, pitaya, piña coco, ¿qué era? ¡Ay, yo lo voy a llevar este! ¡Ah, no! ¡Era mango! ¡Ay, esa la voy a llevar! ¡Vamos! ¡Ya estoy lista! ¡Ok, Betty! Entonces ya agregamos el agua y algo de fruta. Vamos a agregarle más fruta y un poco de azúcar, ¿verdad? ¡Ay, cómo hago acá! ¡Ay, lléveme! Ahora vamos a sacar esto y lo vamos a vertir en los baldecitos para luego pasar a la máquina y así podamos hacer las paletas. ¡Ya está lista la mezcla! Ok, Betty, ahora tienes que venir acá para que lo vertamos en los moldes. ¡Ay, qué divino! ¡Me encanta! Ahora lo siguiente es, vamos a ponerle nuestra salsa secreta. Mira, lo hacemos así, rápido y sin miedo, ¿ves? Y luego le vamos a poner el tajín, ¿ves? ¡Ay, qué delicia, qué delicia! ¡Me encanta el tajín! Ahora voy yo, muchacha. ¡Me encanta el color! ¡Me encanta el color! ¡El olor huele delicioso! ¡Ya terminé de llenarlos! ¡Ahora qué sigue! Ok, hoy lo que vamos a hacer es llenar el empalidador con nuestras palidades donde se va a sujetar la paleta. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, Dios mío! Ya están todas las paletas listas. ¿Cuál es el último proceso? El último proceso es ponerlas en su empaque, ¿verdad? Y luego sellarlas y pasan otra vez al cuarto frío. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya terminamos por hoy, muchachos tan divinos. Gracias por su ayuda. Me encantó haber estado aquí en sus zapatos haciendo paletitas deliciosas. No, 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 Betty, un momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya te vas? Sí, ya terminado. No, claro que no. Mira, estas paletas nosotros tenemos que llevarlas a la tienda porque hay que distribuirlas allá para que se vendan. Ay, Dios mío, me estaba saltando lo último, pero esto es lo que más me encanta, verle la cara a la gente cuando se la come. ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! Muchachas, muchachas, vengan a comprar paletas frutiqui divinas, deliciosas. Venga, mija, mire. Ay, Dios mío, qué sé. Esta es tu paga por lo buen trabajo que hiciste el día de hoy. Ay, ¿lo hice bien? Claro que sí. Le vamos a decir al doctor Armando que te vamos a dar un 10 de 10. ¿Contratada en frutiqui? Claro que sí, contratada. Ay, qué divina, pero cuénteme, ¿dónde podemos disfrutar de estos helados deliciosos? Así es, de estos helados deliciosos nos pueden visitar en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional, ¿verdad? Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook como frutiqui.hn. Me encantaron, esa está deliciosa, pero ¿será que le llevo una al doctor Armando? Claro que sí, vamos a prepararlo. Y también una a la doctora Marcela, a Gabriela, a Miguel. Gracias. 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 Gracias.